Lo consagrado también es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tal sentido, es en las elecciones, hay que verla mucho más allá del tema político. Hoy en día tiene que verse como la protección de un derecho humano, como lo es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación ciudadana y el derecho al sufragio, obviamente. Entonces, la sociedad civil no puede ser ausente, no puede quedarse de brazos cruzados únicamente y exclusivamente en el papel de elector, sino que también tiene la obligación, porque hoy en día es una obligación, repito, de servir de apoyo no a una organización o a otra organización de punto de vista político-partista, sino a la sociedad, observadores para documentar cualquier tipo de vulneración sistemática de los derechos humanos. En este caso, es de la fuerza que se ha abierto por ahí.